Hola a todos, amigos, la pretemporada llegó una vez más. Riot mete muchos nuevos objetos, una tienda totalmente diferente y muchos objetos que ya teníamos cambian por completo. Un caos para muchos, pero al mismo tiempo una oportunidad para otros, abusando de los objetos y campeones muy fuertes. Desde ahora les digo, estos nuevos objetos hacen que cualquiera pueda acarrear si lo hace bien. Desde los ADC super rotos que te derriten la vida, los junglas que te explotan en un segundo o los hiper tanques haciendo muchísimo daño aún siendo tanques. Haciendo que sin importar qué línea juegues, puedes ganar cualquier juego. Empecemos el video. Empezando por los ADCs, esta temporada Riot se esfuerza en hacerlos brillar una vez más. Y es que mete un montón de objetos que no solo pueden sacar del olvido a los campeones, sino hacerlos brillar por completo. Jin siendo uno de los campeones que más se beneficia de los cambios. Uno de los problemas de Jin era su movilidad. Un campeón que en caso de haber enemigos que le puedan saltar, estaba prácticamente sin forma alguna de escapar. Fuerza del viento lo cambia todo. Ya que este es un salto que le permitirá escapar o al mismo tiempo ejecutar a cualquiera con su cuarto golpe, sin necesidad de usar un flash. No solo eso, las estadísticas son perfectas. Daño de ataque y crítico, lo harán sumamente letal. Combínalo con estos otros dos objetos que estás viendo en pantalla y la runa de pies veloces. Y empieza a ser sublime en la grieta. Vayne llega como otro de los campeones que más se beneficia por los cambios. Y es que hay dos nuevos objetos que están haciendo que no solo sea una de se baja tanques como ya lo era antes. Sino que destroza asesinos o cualquier campeón con poca vida también. El matakrakens llegó para ser uno de los objetos más relevantes del juego. Ya que con cada tercer ataque, infringirás daño verdadero a los campeones rivales. Pero para Vayne que ya hacía esto, esta combinación es brutal. Es combinar daño verdadero con más daño verdadero. Luego, con estrategia ofensiva, cada tercer ataque hará aún más daño a tus enemigos. Y aún más, el nuevo rey arruinado hace que infringas cada tercer ataque nuevamente daño mágico. Y robarás velocidad. La combinación de todo esto hará que con tan solo tres ataques, desaparezcas a cualquiera que no sea tanque. Y a los tanques, bueno, eventualmente se derretirán ante ese daño verdadero. Es real llega con una idea muy clara a la grieta. Ser efectivo sin importar contra qué clase de equipo rival estés. Ya que con este, puedes aprovechar al máximo los nuevos ítems. No por ser el campeón que más daño hace en el juego. Sino por ser uno de los que puede funcionar en cualquier partida. Pudiendo jugar de dos formas muy distintas. La primera, con fuerza de la trinidad. Que también ha cambiado. Más adelante hablaremos un poco de ella. Esto permitirá que es real sea mucho más fuerte para acabar con enemigos no tanques. Mientras que también puede ser efectivo con matacrakens. Ya que si hay un hipertanque o varios personajes que pueden aguantar mucho. Lo ideal con este objeto será que aún puedas ser muy influyente. Gracias a ese daño verdadero. Un personaje de los más completos y flexibles para cualquier juego ahora mismo. Pasemos a la top lane donde les he dicho que la trinidad nueva es un objeto sumamente fuerte. Campeones como Jax lo aprovechan al máximo. Imagínate estar con Jax. Con tu pasiva. Se acumule con la habilidad de trinidad. Mucha velocidad de ataque. Mucho robo de vida. Y todos tus ataques básicos potenciados por la trinidad y el conquistador. Dejando a un Jax. Que si se enfrenta contra cualquiera por unos segundos. Terminará ganando de la manera más rota posible. Sumémosle a esto robo de vida de la nueva Hidra Voraz. Que no solo te hará recuperar vida con su daño físico. Sino también con el daño mágico de Jax. El cual recordemos que es muchísimo. Orn sigue siendo el típico tanque que aunque solo lleve resistencias. Si te hace un buen combo te revienta sin piedad. Y sin duda alguna la ejida de fuego solar. Es el ítem para tanques más fuerte ahora mismo. Y aunque Orn individualmente no parezca el más fuerte. A diferencia de otros campeones tanques en este momento. Tiene una de las mayores ventajas del juego. En estos momentos puede mejorar todos los ítems míticos. A cualquier personaje del equipo. Si esos nuevos ítems que están sumamente rotos. Y están cambiando el juego por completo. Orn los mejora a todos. Potenciándolos no solo a tus carries. A tus tanques y a tus magos. Creando el equipo más fuerte posible en late game. Pero si existe un tanque definitivo en este momento. Sin duda alguna será Malphite. En un momento donde la D es mucho más fuerte que el AP en general. Malphite aprovecha la capa de fuego solar en su totalidad. Placa del hombre muerto. Y cota de espinas. Lo hacen actualmente. No el tanque que más gana partidas. Sino el top laner que más gana partidas en el juego. Con esta build ganando más del 60% de los juegos. En estos cuatro primeros días que va del nuevo parche. Aunque existió un hotfix para el objeto de eclipse. Este sigue igual de roto. Y Kane Azul se apoderó el primer día. De la grieta como el campeón más fuerte y roto. Ahora gracias a este parche. Su poder se redujo un poco. Pero no lo suficiente como para decir que no está fuerte en la jungla. Ya que la letalidad más este campeón. Explota a cualquier personaje blandito al que pueda saltarle. No importa si una Vayne está muy rota. Si la explotas en menos de dos segundos. Probablemente jamás la encuentres en su máximo potencial. El gameplay que estás viendo en este momento. Fue después del hotfix. Y como puedes ver sigue reventando a cualquiera. Y así como Kane aprovecha de manera perfecta el eclipse. Y Karim aprovecha el cercenador divino a la perfección también. Uno de mis ítems favoritos personalmente. Y uno de los que más le veo futuro. Este ítem permite hacer más daño después de lanzar una habilidad. Y esto es perfecto para el caballo. Ya que después de su combo básico. Seguirá pegándote con la Q. Haciendo que siempre todos sus básicos estén potenciados. No solo eso. Sino que este objeto también cura al campeón. Al mismo tiempo que está lanzando golpes potenciados. Y haciendo muchísimo daño. Siendo perfecto para en caso de que no lo hayas atorpellado. Atorpellado a la primera. Destruir al enemigo con un gran porcentaje de vida. Sin que pueda ser mucho. Para los main mid felicidades. Muchos asesinos están de vuelta. Y no solo los de letalidad. Sino que los magos también. Hablemos de Fizz. Con cosechador nocturno. Un ítem super roto. No solo dándole muy buenas estadísticas. De poder de habilidad. Sino haciendo un daño explosivo mucho más grande. Después de eso. Ganando mucha velocidad de movimiento. Y el nuevo ítem de liche será fundamental para su éxito. Ya que harás mucho más daño. Y la aceleración de habilidad estará más presente en el campeón. Pudiendo spamear muchas habilidades. O teniendo tu ultimate de manera muy seguida. Claro todo esto con mucha velocidad de movimiento. Pero existe un campeón que aprovecha esa velocidad de movimiento muchísimo más. Y este campeón es Víctor. Este rompió el juego los primeros días. Te borraba de cualquier E. Riot tiró un hotfix para arreglarlo. Y aún así Víctor sigue en la cima de los mid laners. Aprovecha el nuevo eco de Luden. El cual no solo le da las estadísticas necesarias para explotar a tus enemigos. Sino que le da lo más importante. Y es que este objeto te hace ganar velocidad de movimiento después de lanzar un hechizo. Combina esta velocidad extra con la velocidad extra del liche y el nuevo objeto. Impulso cósmico. Y listo. Un Víctor con muchísima velocidad de movimiento. Y mucho, mucho daño. Ya que ahora sus habilidades no se mejoran como antes comprándolas. Sino que se mejorarán solas. No teniendo que invertir dinero en eso. Sino en más AP. Y acabemos el video hablando de los soportes. Y es que aunque parezca que muchos campeones se llevaron la atención en este nuevo meta. Los soportes también lo hacen con los nuevos ítems. Pero de manera un poco más silenciosa. Desde las sombras. Literalmente. Y es que si eras un antiguo jugador de Yana. Esta está de regreso. Y probablemente sea el único campeón que no nerfeen de todos los que hemos hablado el día de hoy. El balance del campeón actual es perfecto. Mucho sustain. Mucha protección. En un meta donde realmente es importante que cubras a tus carries. Ya que si lo haces mal. Estos podrían morir en manos de cualquier asesino enemigo. Pero no es todo. Ya que gracias al objeto nuevo. Mandato. Imperial. Cualquier enemigo que sufra tus ralentizaciones. O que le des con tu tornado. Recibirá mucho más daño de tus carries. Es decir. Este objeto hace que tu ADC le haga más daño al enemigo. Si este ha sido ralentizado por ti. Como les dije. Carrear y bufear a tus aliados de manera silenciosa. No te llevarás las cámaras. Ganarás más. Mantendrás a tus compañeros vivos. Y harás que hagan mucho más daño. Combinación. Perfecta. Y bueno gente. Eso fue todo por el día de hoy. Casi todo el gameplay que viste fue hecho por mí. Y fue dicho durante mis streams. Estoy transmitiendo todos los días por trovo. Te dejo el enlace en la descripción. Por si quieres pasarte a ver los directos. Están súper geniales. Muchísimas gracias por ver el video. Y díganme. ¿Ustedes conocen un campeón más roto de los que vimos en el video de hoy? Déjenlo al lado en los comentarios. Para que todos los de la comunidad NT. Sepan que está roto. Les estaré dando corazones para que aparezcan hasta arriba. Y todos puedan beneficiarse de estos cambios. Por mi parte ha sido todo. Te dejo estos dos videos que están increíbles. Y mis redes sociales en la descripción. Adiós. A todos. Adiós. Gracias por ver el video.